y llegó tu mazo juega que no te haga pedazos apúrate a pensar debes vencer a triunfar es hora de jugar buena 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 queridos taberneros bienvenidos a ganar Jason Game y hoy tenemos muchacho Cazador Salvaje, si 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 Cazador Highlander, Cazador Salvaje aguante los pibes si porque fui ahí, porque fíjense, tengo bastante polvo para crear pero no voy a andar creando toral me faltan un montón de legendarias de salvaje y bueno, este mazo la lleva como no juego nunca salvaje, tampoco voy a andar gastando polvo reordena tu mazo de la carta mayor, es buenísima muchachos, porque este mazo fíjense, lleva 7 de 1 9 de 2, cuando ya juegan a tempo las primeras cartas después ya lo que quieren es robarlas más caras, y bueno, esa carta se los permite la verdad que este mazo gana sin ellos claramente, a veces pasa que uy, no tengo 1 o 2 legendarias el mazo no funciona el mazo va a funcionar igual en cualquier caso obviamente con esa legendaria va a funcionar un poquito mejor bueno, en este caso lleva racismo de banana rastreo barril de mono bocadillo cocinero corre manadas el gran sefriz que no da leta el muchacho flecha conjuradora jinete neófita fan agitadora mancric montura víbora devorador por qué que reemplacé por esa carta le puse devorador de secreto por qué porque no sé en este nuevo meta los que juegan salvaje cuéntenme pero el mago secreto suele estar siempre fuerte y bueno no sé cazador secreto me parece una carta interesante para poner en reemplazo eso este se que lleva muchachos este se lleva bengala justamente para destruir secreto aliento de dragón tus esferos no pueden ser congelados contra los magos que congelan y en realidad otra carta que me falta también fíjense para crear es la legendaria que pone a king crash también me falta fíjense si me pongo a crear todas las legendarias que me faltan de salvaje no terminamos más esto es de cazador muchachos acá está esta esta carta claro por 7 de maná en vez de 9 y aparte ponen un 2-4 genial bueno ahí está que puse yo a king crash muchachos listo se acabó la fiesta bueno que más lleva lleva gargón lleva maestro lleva barak para robo loa teb para molestar hasta aguante tavish papá la esperanza de corelta también que no lo sé nunca y reno así que también muchachos fíjense reemplazar un arma por un arma un esbirro por un esbirro lo que haga el esbirro por otra cosa como king crash o sea no hay que tampoco andar creándose todo la historieta de esto es ir a tempo o sea mulligan podemos dejar al francotirador podemos dejar también el arma de 1 está bien el ofidiano también podemos dejar turno 2 que podemos dejar cazadora también cachorro tron perdón sí porque nos permite dragar corre manadas por qué no si tenemos bastantes hechizos neófita también es un buen drop de 2 drop de 3 podríamos dejar mancric si sabemos que juega con arma esto de lo contrario no y hasta ahí no más muchachos así que la onda es empezar a tempo en curva lo mejor que puedan se free traten de usarlo siempre o para eliminar un taunt que lo está molestando o algún gigante que lo está molestando o siempre siempre letal muchachos acuérdense este mazo es bastante agresivo así que se free letal bueno nada vamos a ver la partida que está encantadora espero que le gusta y aguante los pibes otro más a ver esto no lo queremos esto no lo queremos bueno otra vez el amigo otra vez nuestro amigo cefri que nos va a dar letal otra vez el mismo mazo otra vez el mismo mazo ¿che hago moneda esto? montaña roca negra es esta ¿no? a ver amigo acá vamos mejorando las armas miren ahí como van mejorando ahí mejoró una ahí mejoró la otra buenice estas pavadas son buenice hasta el escudo miren eh solo un montón de pájaros grandes de guerra me hierve la saca el ma todas las de uno saqué loco claro en este caso la que reordena el mazo vendría genial genial ¿qué mazo es ese gente? ¿ustedes lo conocen? ahí sale bufado ¿no? sí y robo necesito robo tengo el tema que no me saque este de nuevo la de seis que me que me quema las cartas de uno de maná esto tiene esto está bueno para metérselo a esto bueno esa roba con un campeón hay que meterle presión a esta gente vamos que el gran Sefri nos va a dar la victoria nuevamente uy no hizo nada está el dope esto muchachos contra un agro capaz pero tenemos un tempo bárbaro nos tocó jugar todos contra control ¿qué quiero hacer acá? poder de héroe seguro vamos a hacer poder de héroe vamos a hacer así con la duda que tenga cositas o sea lo veo útil esto de llevar una carta de cada por Sefri porque Reno salvo y vas a limpiar todo ahora metemos bonitos todos los turnos todos los turnos poder de héroe muchachos contra estos masos controleros todos los turnos poder de héroe si no no le ganamos nunca sacame a Reno bien no me sirve para nada me pasa que es un 8 o 10 gente es un 8 el arma la vamos a destruir yo quiero poner poder de héroe poder de héroe esto se hace 3 ¿no? esto va a robar ok bueno vamos bien salvo ese amigo Mutanus nos puede complicar igual está jaja encima tienen eso claro y es una cartaza esa para un mazo control es una cartaza te viene la mano horrible listo solucionado y ahora nos puede dar vuelta la tortilla ay mirá vos me había olvidado esa carta genial esa carta no me mató ninguno che ninguno me mató aguante el mono el mono loco che hago eso no y acá se free que hace no ansia de sangre son 3 6 no le hablo nunca che esto me gusta pero es 5 la venganza está cerca 5 si lo podría matar a eso pero a mi me gusta ir a la cara me gustaría ir a la cara no si si que a mi me importa eso que quede ahí hacer algo que le ponga yo iría a la cara gente además robo no me importa acá hay que ir a la cara gente ahí está fan agitadora si queda un esbirro que no creo se ocupa el de traviarlo eso lo va a eliminar claramente vamos que ganamos con se free vamos que se free nos da la victoria papá uuuh uuuh para 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 que me da se free saca silencio me da silencio dame un silencio amigo bueno no esto no amigo esto no era un silencio para poder usar poder de héroe era silencio para poder de héroe no podía usar el poder de héroe antes porque no lo golpeaba al tener el amigo no lo no le hace nada si no hacía poder de héroe es se free y ahí me daba un silencio uuuh uuuh hace cuanto no veo eso decime que te moriste dale campeón papá dale campeón uuuh 7 decime que te moriste elijo un silencio enemigo que te sirve el ataque y todos los que mueren regresan a tu mano no pero no quiero que muera la venganza sea así dale campeón papá si quería quiero que muera este lo mato pero no a casita silvana misión no esto no está mal si es misión lleva mucho hechizo no sé ni lo que se juega gente cuando entran a salvaje es toda una sorpresa uuuh controlero controlero bueno puede ser misión ah vieron que le dije no la tengo la misión si no la traía che voy con este no me gusta molestar más así que raro que esto en estándar no se use es molestísimo bueno eso está bien porque nos va a permitir hacer así y que no me mate este si hay a ver el dh no tengo la misión el druida no tengo la misión brujo creo que no tengo la misión un montón de misión creo que no tengo ya está perdimos ah no mira no trajo un muro normalmente traen un muro si si quiero arma no lleva esto está bien pero es turno 6 esto es mejor esto me gusta toma que raro no esto siempre ponían tan gigante ahora ponen los espíritus mata el 7 6 como lo mata tiene 2 de ataque no 3 de ataque tiene que buscar más ataque y yo me quedo sin carta ojalá me venga la que roba francotirador enano bueno puede matar el 1 5 el 1 5 le saca 3 de ataque recuerden que mientras esté el habampín con vida le da más 3 de ataque si lo matan lleva 4 ahí está ven consiguió consiguió lo que quería y si ese mazo anda bien con misión necesito un poquito más de buffo ahí no complicadísimo che no tengo mano si no robo eso se me va a morir ahora 5 de ataque mirá mirá la misión me abuela la misión muchachos claro por fin la misión de druida funciona no y no lo mata aún si mira lo que tiene 7 dañé a la cara ok uy eso está bueno pasa que se pone demasiada armadura esto es genial le arruinamos todo el turno porque está lleno de hechizo este ah tiene eso también mamita querido no mirá lo que es eso turno 6 completó la misión ocho anda la cara amigo ya me matás terrible terrible este muchacho ahí está el robot bueno si no hubiese tenido toda esa armadura este mazo funciona gente funciona lindo no que feo no que fea plaga horrible horrible eso gracias por el robo cualquiera uy miren quien vino como no lo voy a usar como no lo voy a usar extrañamos amigo nueve danieles claramente comienza tu turno si controlas dos se virgen invoca dos compañeros de animales más si muere no me sirve tres danieles a todos este hubiera la cara así que dos compañeros animales tres más yo siento que va a ir a la cara este que curioso iba a poner los dos compañeros animales pero digo no me va a matar dos esbirros capaz se llena de armadura ya está olvidate olvidate que curioso muchachos 24 de vida es una joda esto hay alguien más defensivo que este que hizo porque le puso del paso eligió ataque tres armaduras y un ataque eligió vieron iba a ir a la cara que curioso vamos que la la llevamos bien ojo que la llevamos bien ahí está papá ahí está tomá cuatro uy tengo el amigo este va a poner otra plaga olvidate este va a poner otra plaga no importa tenemos silencio de acá decime que tiene silencio esto no no tiene silencio esto ah tiene king crash el king crash porque yo puse king crash porque no tengo la la otra legendaria no está buscando uuuh uuuh nueve ojo que te morís amigo mirá vos pleno de armadura pleno de armadura y no le gano dame a sefris papá dame a sefris le ganamos no dale capio aguante no pide papá y al